Tenemos a Facundo Ponce de León acá, muy buenas tardes, bienvenido Facundo, gracias por quedarte hasta este ratito y a los amigos que están esperando para llevárselo. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar acá y gracias también a Mariana y Juan Carlos que me están esperando para la vuelta. Bueno, queríamos poder charlar un ratito con vos antes de que te vayas por no solamente del cine del Tridente, sino también un poquito sobre Acau y el trabajo que se va a estar realizando, los llamados también que se están viendo allí en las redes. Bueno, enterarnos un poquito de lo que está pasando y comprometerte a una entrevista más extensa en otro momento, eso seguro. Así ya, de una. Eso desde ya cuando quieran. Bien. Respecto a la agencia, está terminando su primer año de funcionamiento y toda la primera parte fue ordenar la herencia de lo que era el Instituto de Cine y que estaba justamente en el ámbito de la Dirección de Cultura del MEC, que acá está Mariana, que vinimos juntos. Y bueno, fue cómo heredar eso y proyectar la nueva institucionalidad de la agencia que el principal objetivo de esa nueva institucionalidad es ser un poco más dinámicos en la respuesta a los desafíos de la industria audiovisual. Bien. ¿Y cómo fue ese trabajo? ¿Qué tan arduo fue? ¿Qué tan complejo? Fue arduo, fue arduo, pero me permito una anécdota. En el medio de la transición recibo un mail de Mariana contándome que había un argentino en Rocha que estaba desarrollando algunas ideas y en el viejo instituto es que conozco a Rodrigo Magallanes en la primera reunión que tuvimos. Y me acuerdo que cuando se fue con Valentina Prego, que es la secretaria ejecutiva, comentamos qué increíble, qué empuje, cómo está realmente traccionando para que pasen cosas en Rocha. Y bueno, un año y dos meses después de esa reunión estoy acá charlando con ustedes en Punta del Diablo. O sea que de alguna manera es como un viaje bastante circular en el mejor sentido de que efectivamente las cosas fueron sucediendo para estar hoy acá hablando con ustedes en el marco de la segunda muestra del Cine del Tridente. ¿Y cómo es para ustedes esto, poder ver en territorios, en diferentes lugares del país, este tipo de impulsos desde la agencia? ¿Cómo colabora? ¿Cómo acompaña? ¿Cómo fomenta también estos distintos dispositivos que están ocurriendo en todo el país? Es una buena pregunta porque los problemas son los mismos. Hoy de mañana teníamos un encuentro de oficina de locales y son los mismos problemas no solo a nivel del territorio uruguayo, sino a nivel de la región. Y entonces eso puede derivar en que las soluciones son las mismas y los problemas son los mismos y ahí es donde uno tiene que tener cuidado porque después está cada comunidad, cada realidad local que hay que respetar mucho y uno de los errores que queremos evitar es esta idea de, bueno, como ahora la agencia es esta institucionalidad que tiene las respuestas, que tiene que hacer Rocha, Maldonado, y no, es al revés, es como ir a esos lugares ver que aunque son los mismos los problemas, cada realidad tiene sus matices y sus particularidades. Entonces la mirada de la agencia es una mirada que mira el territorio, de hecho tenemos un convenio con Desarrollo Territorial del ADNC y con los ministerios de no ser centralistas, pero respetando mucho qué pasa en cada lugar, ¿no? Bueno, Rocha tiene esto, Rocha tiene estos dos años de impulso, en 33 se están pasando otras cosas, en Paysandú está por abrir un auto audiovisual, cada uno tiene su desafío. Este Maldonado tiene los suyos, Colonia, que está tan cerca de Buenos Aires, tiene otro. Entonces, aunque son los mismos problemas, respetar mucho las particularidades de cada lugar y desde ahí a actuar articuladamente. Acá el Cine del Tridente tiene un gran apoyo de la comunidad fundamental, pero también de la institución a nivel departamental. ¿Eso pasa también en otros lugares del país? ¿Ustedes ven también que estos tipos de impulsos también están siendo apoyados e impulsados por los gobiernos departamentales, por ejemplo? Bueno, no pasa en todos los lugares del país. Cuando hay ese tipo de apoyos es que realmente suceden las cosas. Entonces, es sin duda, más allá del enorme mérito de Rodrigo y de todo el equipo de Rocha Filma, obviamente hay una voluntad política atrás de empujar este tipo de actividades. Y decías una cosa que también es muy importante, que es hacer estos eventos con respeto a la comunidad local. Yo lo hablaba hoy de mañana con colegas de ustedes, me preguntaban, bueno, ¿qué es lo que más te gustó de la muestra del Tridente? Es sentir que es local al mismo tiempo que es internacional. Entonces, que esté la embajada de Rumania o la embajada de Suiza o los colegas de Argentina y Brasil, pero que no invadan, que te das cuenta que entrás a un evento que su principal activo es que la comunidad se lo apropió como de Punta del Diablo. Eso es súper importante. Sí, capaz que es una ventaja de ser de tantos lados como somos en Punta del Diablo. Ahora reflexionando con lo que decías, que somos todos muchos, no hay mucha gente exclusiva de Punta del Diablo, sino que ahora sí, pero somos de varios países del mundo. Eso simplifica, capaz. Y bueno, eso debe ayudar mucho, sí, seguro. Te iba a preguntar, ¿cómo fue la transición del ámbito privado al público para vos personalmente? Porque venías con un montón de proyectos, con mucha visibilidad y te pasaste para el lado público a capaz de estar más atrás de cámaras y atrás de todas estas cosas que pasan en el ámbito audiovisual. Fue una decisión muy consciente. O sea, sabía que iba a pasar eso, sabía que iba a tener un costo a nivel personal, a nivel emocional y familiar, pero también sabía que quería pasar por la experiencia de la gestión pública y bueno, estoy en eso. ¿Y qué tan difícil es? Bueno, es difícil, ¿qué es difícil? O sea, ¿qué tan distinto? El otro día tenía una reunión con todo el equipo de la agencia por el desarrollo del programa PUA, ¿no? Y muchas veces uno entra en el ámbito de la dificultad y dice, no, porque no sabés lo difícil que es hacer las bases de fomento o lo difícil que es fiscalizar la rendición de cuentas de un rodaje. Sí y no. Y hay gente que en este momento, mientras nosotros hablamos, estará sacando un tumor del medio de un pulmón y para ellos capaz que es fácil y para vos sería imposible solo de imaginarte en un blog quirúrgico mientras una maestra estará luchando ahora con un problema de salud mental de un chiquilín, que vos decís cómo hacen, qué vocación y capaz que para ella es el diario Vivirte. Entonces, lo fácil y lo difícil también depende mucho, o sea, y estoy tratando de que la agencia incorpore mucho esta mirada no tanto de la dificultad, sino de lo alucinante que es estar en las industrias creativas, en una institucionalidad de un país que se quiere contar, que se está contando, que busca nuevas maneras de mirarse en diferentes espejos. Entonces, es muy difícil y es muy lindo también lo que hacemos. Vos que también estuviste en el ámbito de la comunicación y en los medios de comunicación, ¿sentís que apoyamos los medios de comunicación, el trabajo audiovisual de acá de nuestro país? ¿Que hay un apoyo, que hay un acompañamiento? Siento que uno de los grandes desafíos de la agencia de los próximos años es una articulación mucho más virtuosa entre los medios de comunicación clásicos, llamémosle radio, prensa y televisión, y el mundo de la creación cinematográfica y audiovisual. Creo que si bien hay apoyos y es verdad que dan fuentes de trabajo y todo, la cantidad de cosas que se pueden hacer más y mejor son muchísimas y ojalá sucedan, te diría que a partir del semestre que viene y en adelante muchas más articulaciones. Las hay, pero podrían ser más virtuosas. Ya estás ahí, medio que se va. ¿Qué onda Vos y Punta del Diablo? ¿Venías acá? Vine, la última vez que vine, mi hija no hablaba y mañana cumple 11 años, así que ahí tengo más o menos el... Hacia tiempo. Y vine con una amiga de Canadá y un amigo de Suiza y vinimos acá y me acuerdo que por la principal había una murga, estaba cantando ahí, una retirada, y me acuerdo que mi amigo suizo se emocionó, se puso, porque no podía creer la melancolía de la ley, ya había español, ¿eh? Claro. Y nos quedamos acá en una esquina y después tengo los papás de un íntimo amigo, tienen una casa acá, y la anterior vez que vine, vine ahí, después es un lugar que hoy probablemente sea la sexta, séptima vez que vengo, pero no es el lugar donde yo veraní en mi infancia. Bien, y hablabas de melancolía y pensaba en el cine uruguayo, ¿no? Y este capaz que hay algo difícil de sacarles el estigma, que mucha gente dice, no, no veo cine uruguayo porque es lento, porque es triste, porque es melancólico hablando de la murga. ¿Ese es otro de los grandes desafíos de la agencia capaz de sacarnos ese estigma de que hay mucho cine uruguayo? ¿No hay un tipo de cine solo? Total, total. Es un desafío, te diría, inmediato, y de hecho estamos trabajando en una cantidad de acciones vinculadas a la revinculación de la ciudadanía con su cine. Porque si vos lo comparás con lo que puede ser la música, el teatro, las letras, el carnaval, están mucho más incorporados. Vos podés decir, a mí no me gusta el carnaval, pero entendés que el carnaval es valioso, o a mí no me gusta el ballet, pero entiendo que el ballet está en... Y sin embargo con el cine no pasa eso, y estamos trabajando mucho en eso, porque efectivamente hay un cine más diverso del que se cree, no todo es lento, hay de género, y lento no es sinónimo de malo, porque de repente esa gente te dice eso y de repente se mira una película suizo-alemana que es lenta y le encanta. Entonces también hay una idea como un prejuicio de que la lentitud está asociada a mala calidad que también hay que desmontar como tal. Facundo, muchísimas gracias por... Ah, adelante, ¿puedo meter un... Sí, como no, disculpe, señor. Porque Facundo, tú hiciste un ciclo de entrevistas, porque ahora estamos en época de campaña, hiciste el ciclo de cerca, que me pareció muy interesante poder entrevistar a todos los que eran candidatos a presidente. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te volverías a meter en un rollo así? La experiencia fue alucinante, desde todo punto de vista, desde la gestión de lo que era el formato, el tipo de entrevista, cómo reaccionaron los 11 candidatos a presidente. Ahora no puedo, legalmente sería imposible que lo hiciera, porque estoy en otro... Pero me parece que ahí se plantó una semilla de un tipo de entrevista a los políticos que está bueno, porque ojalá alguien la recoja ahora en esta campaña electoral, porque es necesario hablar desde ese lugar también con los políticos, de preguntas no tan de agenda, y de encontrar objetos que hablen de ellos. Y fue una experiencia muy, muy linda. Si quieren cierro con esta anécdota. Cuando la estábamos armando, quisimos vender a Argentina el formato de cerca y nos juntamos con Pergolini. Le escribimos a Mario Pergolini y nos dijo, sí, los recibo, vénganse a Buenos Aires, nos tomamos el buque bus. Y llegamos con mi hermano Juan, con quien creamos el formato, y le decimos, no, mirá, es un formato como de entrevista filosófica o el político que lleva objetos, primer bloque objetos, segundo, que es el poder, y entonces dice Pergolini, ah, qué bueno, y ya lo hicieron, sí, ya está armado, están las fechas, y empezamos a grabar en una semana. Y él mira así y llama por teléfono a un colega de ahí de la preguntada, le dice, ven y subí, entrá. Y entra y dice, en Uruguay estos locos van a entrevistar a 11 candidatos a presidente, ninguno le pidió las preguntas del otro, ninguno le preguntó cuándo va a salir, ninguno le pidió ver la entrevista después. Dice, nos separa un río y sin embargo esto es imposible en Argentina. Y lo cuento porque efectivamente fue así, nosotros terminamos las 11 entrevistas, ningún político nos pidió para ver el material, ningún político dijo, yo quiero salir antes que aquel otro porque si él sale primero, nada, cero. Entonces tengo un recuerdo divino de lo mejor también del Uruguay en ese sentido. ¿Y crees que está un poco en riesgo capaz por los modos nuevos de hacer política, que también vemos que copiamos mucho a Argentina y estamos empezando a copiar un poco la violencia en redes? ¿O todavía estamos a salvo en Uruguay de ese tipo de la famosa grieta que creo que acá todavía no? Yo creo que acá todavía no, en riesgo siempre estamos y una campaña electoral hace crecer un poquito más el riesgo, pero soy optimista de que las bases son sólidas. Y que tenemos que defender esa oportunidad que tenemos de poder tener a los políticos que paren todavía y que nos respondan, nos pasó el lunes en el lanzamiento con la vicepresidenta de nuestro país, entonces defenderlo también. Facundo, muchísimas gracias, buen viaje, y te esperamos en la octava vez que vengas para Punta León. Muy bien, gracias a ustedes, un placer. Gracias por tu tiempo. Ulma.